Canal 5, en invierno, con vos, tenemos mucho que ver. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Tercer Timpo Noa. Otra vez, como todos los programas, tenemos muchísimo material, así que vamos a ir rápido. Pero antes de comenzar con el programa, al igual que la vez pasada, quiero presentar de nuevo la pelota con una novedad. La vez pasada yo mostré que estas pelotas de los All Blacks tenían la firma de todos los All Blacks. Bueno, ahora viene de Salta con la firma de todos los Pumas. Así se verá bien o no se verá bien. Tenemos la firma de Juanimov, de Crevi, de Bosch, de Felipe, del Cachorro Sánchez. Gracias al Cachorro Sánchez, que fue quien metió la pelota en el plantel, en el vestuario, e hizo firmar, o hacia el hotel, a todos los jugadores de los Pumas. Muchísimas gracias a Cachorro por el tarjetión y felicitaciones también, aunque vamos a hablar en el último bloque de los Pumas, porque Hugo trajo muchísimo material de allí, viajó a Salta a ver los Pumas y trajo muchas notas. Pero ya que estamos hablando de Cachorro, felicitaciones porque va a ser la apertura titular el sábado contra los Springboks. Yo creo que es un gran acierto de Tati Filan, pero eso vamos a analizarlo en el último bloque. Bueno, ya tenemos los Pumas también, la firma de los Pumas, así que Hugo, vamos ahora sí al Super 8. Vamos a arrancar rápido porque tenemos realmente muchísimo material. Un Super 8 que se está empezando algo a definir, aunque sí estamos por entrar ahora en la recta final. Se jugó la última fecha y el fin de semana que viene, viene ya la primera fecha de la definición. Sí, o sea, se definió ya los cuatro que van a definir el torneo, entró Tucumán Rugby con un empate y Tarkos, aunque muchos no creían, le ganó a un universitario y quedaron los cuatro. O sea, Huirapuca terminó primero, Cardenales, Tarkos por haberle ganado a Tucumán Rugby tercero y cuarto a Tucumán Rugby. Digamos que a ir más complicado es lo que vos decías, el de UNI, el clásico UNI-Tarkos era donde estaba casi toda la atención puesta y a ver quién de los dos se le acercaba porque por ahí... Yo por el partido anterior, o sea, haberle hecho en el segundo tiempo un gran partido a Longtenis creó una expectativa de UNI tremenda, pero el rugby como todo, hay que jugarlo. Y bueno, para mí no fue Batacaso lo de Talco, para mí no fue Batacaso, yo lo fui contra Huirapuca... No, es que cualquiera estaba en condiciones, lo venimos diciendo hace tiempo, cualquiera estaba en condiciones de ganar a cualquiera, o sea que no... Es más, yo, si vos me preguntás, Huirapuca tiene 24 o 23 Cardenales y el otro 2, 18, ¿quién va a salir primero? Y yo no me juego por nadie. Bueno, está con la luz de ventaja, Cardenales y Huirapuca, o Huirapuca y Cardenales en ese orden, que entran casi con 6 puntos de ventaja, ¿no? O sea, es un gran hándicam con el que está entrando, pero está bien lo que voy a decir, porque acá se juegan 3 fechas... Más me animaría en la próxima fecha a jugarme, hoy no me juego. Bueno, pero estamos diciendo, quedan 3 fechas, todo contra todo, es decir, puede ser que Canales pierda los 3 partidos y puede ser que Huirapuca pierda los 3 partidos, acá todo puede pasar. Es así, te hago un pequeño análisis de los partidos de esta semana, o sea, estuve en Salta, uni Tucumán Rugby, perdón, Universitario de Salta, Tucumán Rugby, tuvo más posición quizá de la pelota y territorialmente Universitario de Salta, pero a Tucumán Rugby no lo dejé que te contragolpee, porque ahí recuperó pelotas y fueron 2 tries, y se puso un momento 23-10 que lo podía haber matado el partido. Bueno, no pudo y lo emparejó y terminó empatando Universitario. Universitario tiene muy buenos jugadores y quizá por ahí no tuvo tanta suerte durante el desarrollo del torneo, y Tucumán Rugby tiene, en las últimas fechas, tiene un poquito mala suerte con los lastimados, o sea, sobre todo en el número 10, porque los dos tienen un nivel bárbaro, pero los dos no están enteros, entonces es un tema de resolver los entrenadores, muy muy importante, espero que lo puedan solucionar. Pero bueno, terminó empatado, me hubiera optado que gane Tucumán Rugby, pero fue así. Sí, Tarcos Universitario, el primer tiempo fue muy parejo, y aparentemente en el segundo tiempo el dominio de los forwards hizo que Tarcos predominara, y obviamente tiene otro cuarto muy bueno, este joven chico que ya lleva 3 partidos en primera, y ya salen los diarios, o sea que es un cuadrazo. Y yo sé que López al principio, él me había comentado, pero no se animaron a subirlo, no, bueno, se atrevieron y ahí está, o sea, está la apertura lastimado y chicos le solucionaron el problema. Por más que erró dos en el primer tiempo, pero bueno, eso es producto de los nervios, por ahí es jovencito, pero un chico que se va afianzando junto con Riera. Y tiene un buen pack de forwards Tarcos, y hay algo que voy a decir, generalmente todos los equipos juegan con 6 primeras líneas, Tarcos juega con 5, Acueso está jugando los 80 minutos y tiene 37 años. Me hubiera optado que tenga 25, bueno, López se encargó de que Acueso juegue los 80 minutos y juegue bien, está jugando bien, o sea, yo le he hablado con él, pero bueno, es así. Cuando hablaba de chico, de que suplió un lugar de un lesionado, no sé por qué me acordé en el acto, año 94 pasó a mí en Montarco, cuando se lesiona Javier Martínez Riera, queda afuera y viene Alejandro Vallejo y termina ganando ese partido, también a Universitario, en Ojo de Agua, Tarcos a Universitario, cuando a Universitario tenía toda la fiesta preparada, me acuerdo que tenía toda la fiesta preparada, fútbol artificial y todo, y viene Tarcos, el favorito de la Uni, viene Tarcos en el 94 con Javier afuera, que era la cara de triunfo, juega Vallejo y termina ganando con Vallejo. Y ya que estamos con datos así históricos y estadísticos, Tarcos es campeón por ahí en el 94, después vuelve a repetir en el 2004, y bueno, por ahí podría haber venido en el 2014, pero capaz que por ahí se adelanta o está luchando Tarcos ahora, o va el camino a pelear por ese título. Tomás, no me atrevo a dar ni un pronóstico porque yo creo... Está bien, está bien. O sea, si bien Huirapuca tiene una ventajita... Pero antes que pase a Huirapuca, yo te quiero comentar con esto, que quedaron afuera Universitario y no en tenis. Los dos equipos protagonistas de esta gran última década, o de esta última década, que arrancó en el 2003, con Huirapuca campeón, 2004, Tarcos. De ahí en más, todo fue repartido entre Uri y Lonteni, salvo en el 2006, Tucumán Reyes, que gana una final espectacular, inolvidable, Universitario, realmente, con la gran actuación de Sebastián Ponce, en la cancha de Lonteni. Pero de ahí en más, salvo estos tres casos, 2003, Huirapuca, 4, Tarcos, y 2006, Tucumán Reyes, y todo fue de Universitario y Lonteni, y los dos quedaron afuera. Tiene alguna razón eso también. Yo creo que los dos están en muchos recambios de jugadores, hay jugadores que no se asientan, o sea, y siempre pasa en todos los clubes, o sea, nadie se atende. Sí, está en recambio, está en recambio. Es verdad, viene el momento de recambio y son las consecuencias. Hablaba de Huirapuca. Huirapuca, obviamente está con muy buen nivel y lo agarró a un Lonteni golpeado, porque, o sea, yo creo que si es la final, si es la final Huirapuca, Lonteni, no pasa eso. Pero bueno, el rugby es muy cerebral. a Lonteni le cuesta mucho reponerse de los golpes. Y bueno, yo te diría que a todos, a todos, puede ser que a uno más que otro, pero, este, es como si, ya, lo daban por, no ganado el partido, pero, o sea, eso es la mi sensación. Y bueno, ir el martes de vuelta de entrenamiento a Lonteni, debe ser de terror, porque yo, lo he sufrido también a eso, o sea, así como, y bueno, hay que meterle, hay que meterle lo que, tiene un plantel muy rico, Huirapuca, con jugadores realmente de mucha calidad. Está bien entero, y, y Cardenales, vamos a ver cómo funciona su plantel, porque también tiene varios lastimados, en fin, el pronóstico es, para mí es muy reservado, yo no me voy a decir nada, y bueno, y quedan el mejor, porque, es así, o no Tomás? Así es, así es, y como decía, por ahí, tal vez se califica un poco, esta fecha, que para mí es muy clave, se va a jugar el domingo, el domingo en la cancha de Lontenis, primera fecha de esta ronda final, en el primer turno, la 15, Cardenales con los Tarcos, partidazo, y en el segundo turno, también otro partidazo, Huirapuca con Tucumán Rugby, ahí quizás, se califica, porque, se gana Huirapuca, y ganan Cardenales, y la cosa se va a clasificar. yo siendo Tucumán Rugby, me gusta que Huirapuca sea el primero, me gusta que sea el primero, porque, obviamente, funciona mucho la cabeza, y Tucumán Rugby, si no se pone, todas las pilas, vos te acordás del puntaje, cómo están los puntos? Y 24, Huirapuca, 23 Cardenales, y después los 2, 18, además que Tarcos le ganó a Tucumán Rugby, quiere decir, que si llegan a ganar, este domingo, Tucumán Rugby, y gana Tarcos, aunque no gane con punto bono, de 18 salen a 22, y entonces, ahí se va a poner, se va a poner para ahí, las dos fechas realmente impresionantes, si llega a ganar Huirapuca, ya, me parece que se le va, se puede, y bueno, pasa el mismo con Cardenales, bueno, tenemos también la voz del protagonista, quiero pedir disculpas, porque hoy va a ser un programa, que me está muy molesto con la tos, recién levantadito de la cama, después de un par de días enfermitos, pero bueno, teníamos que estar aquí, y bueno, a pesar que, que si el médico me está viendo, me va a decir, dónde está el reposo que te mandé a hacer, pero bueno, qué va a ser, había que estar aquí presente, bueno, vamos a escuchar las voces de los protagonistas, de los partidos, en donde estuvimos con nuestras cámaras, con Damián y Mauro, siguiendo las alternativas de los partidos, así que bueno, escuchemos, ¿te parece? Sí, ya, porque si no el tiempo se va, se no va, vamos a ver qué dicen los protagonistas. Bueno, muy buenas tardes, amigos de Tercer Tiempo Nueva, acá estamos con Francisco Granata, que aumentó su cuenta de trice, ya sigue siendo el trice del torneo, ¿cómo lo viviste, Fran? Un partido bastante duro, ¿no? Sí, un partido duro, ellos juegan de todos lados, sabíamos ya lo que veníamos, ya esta etapa del año, ya te agarra cansado, sabíamos que tenemos que ganar, queremos estar en la punta, queremos ver si podíamos terminar primero, como llegamos, creo que ahora se vienen, los mejores tres partidos del año, tenemos que entrenar full, estas tres semanas, sabemos que son definitivas, el año pasado, no nos tocó, pero creo que Cardenal siempre está en la punta, y creo que, que venimos a buscar todo de vuelta, como siempre lo hace Cardenal, en las últimas tres fechas, tenemos que dar todo, y vamos en busca de eso. Perfecto, y te comento que Huirapuca ganó, salió primero, o sea que es probable, digamos que el regional se defina con una final, Cardenal-Huirapuca, que hasta ahora es, el talón de Aquiles de Cardenal, ¿cómo lo ves a eso? Sí, la verdad que siempre todos los partidos, por lo menos los que nos tocó, jugué este año, siempre estuvimos ahí, nos ganaron, pero creo que, que poniendo un poco más Cardenal, es un equipo duro, pero todo se puede. Bueno amigos del show, de Hugo Show y Tomás Gray, acá estamos con Chicho Núñez, como siempre, una de las figuras de Cardenal, es partido bastante, bastante fulero, ¿no? Sí, muy duro, sabemos que, iba a ser así, muchos ya creían que, Cardenal, se iba con cinco puntos hoy día, ya hoy día, va mucha gente, me dice, durante la semana, que era el partido ideal, para sacar los baños, pero no, sabíamos que ellos, se jugaban todos, porque todavía queda plaza para el interior, sabemos que son equipos, que juegan de todos lados, y siempre nos complican a nosotros, por no decir un poquito, que no tienen de hijo, pero bueno, pero bueno, se los pudo sacar adelante, creo que en un primer tiempo, con un Cardenal muy light, se me hace, y en el segundo tiempo, ajustamos un poco, pero no lo necesario, y bueno, los podemos sacar adelante, y ahora hay que mejorar mucho, para los que vienen, quedan tres fines de semana, que son los más duros, Bueno, te informo que, clasificaron también, Huira, clasificó a los Tarcos, y este, y clasificó, no se puede, así no se puede, bueno, acaba de terminar el partido, entre Tarcos y Universitario, donde los rojos, se llamaron el triunfo 23 con 10, ahora estamos aquí, con el capitán Agustín Cortés, un triunfo impensado, para vos, como lo plantearon el partido, y bueno, nosotros siempre estamos, la cancha a ganar, y se ha dado, así que, estamos inmensamente alegres, por el tema, que hemos pasado, que bueno, ahora se vienen, tres finales más, así que, hay que jugarla, como se debe, digamos. ¿Cómo lo plantearon el partido, durante la semana? Eh, de la manera que hemos jugado, hemos planteado el partido, así que, la verdad que, nos respetó todo lo que íbamos a hacer, así que, gracias a Dios, nos llevó el triunfo, gracias, gracias a lo que, venimos haciendo, y planteando, durante todo el entrenamiento. ¿Y se notó el esfuerzo de Targo, porque con un hombre menos, hicieron un segundo traje? Sí, la verdad, una inconducta, que, va a ser, sancionado en el club, porque venimos, tratamos de, de dejar de hacer ya inconducta, de este tipo, de peleas, y esas cosas, así que bueno, ahora, va a ser sancionado, como se debe. Después de la primera ronda, difícil, para vos, este, ¿cómo pensás ahora, increíble, que están aquí ahora, o, lo tenían, dieron un borrón, y cuenta nueva? Y la verdad, después de la primera ronda, que han sido los 16 partidos, ha sido borrón y cuenta nueva, desde, desde que empezó, el Super 8, así que, hemos planteado diferentes, diferentes objetivos, que era partido, partido, y bueno, se ha dado, gracias a Dios. Bueno, estamos ahora con Gerardo Perriguero, quien abrió el 0 de Tarco, ¿no? Y después, y se vio un durísimo partido, ¿no? Sí, seguro que durísimo, fíjate, hasta último momento, por más que haya sido una diferencia de 13, que sobre el último, logramos sacar y mantener, ha sido palo y palo, la verdad que ha sido duro, proponen un juego muy abierto, corren bastante, se ha jugado, creo que se ha intentado jugar, pese a una amarilla, digamos que ha sido por una cuestión, más que nada de ímpetu, ha sido un juego bastante limpio, bastante disputado, de los dos lados. ¿Los demorieron también en el Scrum, ¿no? Creo que sí, creo que sí, agregado al equipo, digamos, si bien en Tucumán y nosotros aportamos jugar en el Scrum, creo que nos ha servido como arma hoy, para poder ponernos adelante, y provocar infracciones, para ubicarnos en cancha de ellos. ¿Por qué lo ganaron hoy día? Por las ganas, las ganas, las ganas, uno puede intentar poner, o hacer cualquier tipo de esquema táctico, lo que fuese, si no se juega el rugby con ganas, no hay táctica que valga, creo que las ganan nada más. Bueno Lucas, después del partido, me imagino un poco triste por el resultado, ¿no? Sí, la verdad que bastante triste, Uni está acostumbrado, siempre está allá arriba, y bueno, este año no nos va a tocar, está entre los cuatro primeros. ¿Sorprendió el juego de Tarco? Y no, no, Tarco es un gran equipo, no me sorprende, la actitud que tienen los jugadores de ellos, la verdad que es muy importante, el Scrum, la verdad que no, no me sorprende de Tarco. ¿Qué le faltó hoy día a Universitario para tratar de seguir su mano en el tanteador después de ir a cero? Y más definición, creo que llegamos a la zona de definición, y nos aceleramos, no tomamos buenas decisiones, y la terminamos pagando caro, porque tendríamos que haber sacado mucha diferencia en el primer tiempo, y no la sacamos. Aparte en el Scrum también tuvieron bastante flojo, ¿no? Sí, sí, en el Scrum es una carta pendiente que tiene Uni, pero bueno, por ahí creo que tratamos de manejarlo lo mejor posible, no salió tan mal, pero bueno, creo que los errores están por otro lado, no en el Scrum. Si bien ya no están en el Super 4, lo mismo una pelea por las plazas para jugar el torneo en el interior. Y sí, Uni siempre está para pelear lo más grande, así que nos ponen las pilas para lo que viene ahora, con cabeza en el torneo en el interior. Estamos en la previa de Tumán Rack, Universitario de Salta, esto estamos acostumbrados, con el presidente Sosa, Universitario, un gran afición, unas palabritas negras, por favor. Si ya me han hecho presidente cuando no soy, ex presidente, ex, ex, ya no permite más reelección acá, ¿no? Todo muy bien, vos sabes que alegre es de tenerlo a los amigos de Tucumán Rack, muy contento, es una fiesta siempre que ustedes vienen, y va a ser más fiestas, y sacamos cinco puntos después del partido. Bueno, te agradezco negro y perdón, no sé, llame después, me decís quién es el presidente, pero no hay problema. El presidente es el doctor Correa, que está en la otra mesa. ¡Ah! Divino el chango, ¿no? No, hombre. Bueno, Agus, Agus, ¿tenés algo para decir o no? No, nada. Yo sí, estoy contento que a Benja lo sumaron el equipo, ¿sí o no? Está bien. Ahora sí estamos con el presidente universitario, Correa, tu hijo juega bárbaro. Bueno, estamos muy contentos, vos sabés que siempre son grandes anfitriones, compartimos con Roberto, presidente de Tucumán Rack, ¿qué nos puede decir Correa? Bueno, en primer lugar, que los hijos, por suerte, no saben mejor que los padres, ¿no? y que esperamos que sea una buena tarde para un buen partido y por sobre todo ganar. A ver, lo dejamos Martín Zabal y a ver qué dice. No, no, bueno, la verdad que siempre nos hemos recibido muy bien acá, contentos de estar, después de hace un año que no veníamos a universitario y nos recibieron como siempre y, bueno, eso va a ser un partido duro, para los dos es importante ganar para poder clasificarnos, así que, bueno, nos vamos a sacar chispa ahí adentro a ver quién gana, ¿no? Yo le deseo suerte a los dos, a pesar que yo tengo mi corazoncito, usted no se va a enojar, ¿no? No, 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 que gane Tucumán Rack, pero bueno, no te enoje Correa, ¿no? Bueno, se terminó el partido universitario de Salta con Tucumán Rack, un partido muy parejo, quizá no tuvo tanta suerte universitario, pienso que tuvo más dominio territorial, y estamos para mí, Diego Fortuny, para mí uno de los mejores jugadores del partido, Diego, ¿qué nos podés contar? Creo que fue un partido muy duro, que si bien nosotros en todo momento propusimos ganarlo, porque teníamos una mínima chance de entrar a la Copa de Oro, por ahí cometimos errores que ellos no nos perdonaron y marcaron puntos por ahí sin proponer tanto, jugando, esperando un poco más a que nosotros nos equivoquemos, por suerte pudimos sacar un empate que nos deja mejor posicionados para la ronda que viene, y con un nuevo objetivo que es clasificar al torneo de la interior A. Bueno, terminó el partido, estamos con Juan Martín Guerinó, un gran jugador de Tucumán Rack y viene desempeñándose bárbaro, también tuvo un gran partido hoy, bueno, ¿qué nos puede contar Juan Martín? Bueno, yo creo que un partido, terminamos empatando, creo que no nos conviene este empate, porque nosotros queremos salir campeones, llegamos muy jugados con los puntos para la ronda final, y bueno, cometimos muchos errores nosotros, que eso nos terminó costando caro, y terminó contando el empate, fue muy oportuno en algunos errores de Universitario, con dos contraataques, que culminaron en el try, pero creo que un poquito más de dominio hubo Universitario, obviamente no lo supieron aprovechar, pero fue muy parejo el partido, y así terminó el resultado. Sí, sí, fue muy parejo, y bueno, nosotros no podemos promover bien nuestro juego, que lo veníamos haciendo el partido pasado, lo podemos hacer con Cardinales, y bueno, ahora hicimos dos try y de contraataques bueno, pero en el segundo tiempo, teníamos que haber definido más, y no pudimos, y bueno, y empatamos al último, no empataron. Bueno, el objetivo está, clasificamos, hay que seguir peleando, hay que seguir trabajando, y yo te deseo lo mejor, Juan Martín, está jugando a un nivel bárbaro, así que, bueno, no sé, cerrá la nota. Bueno, muchas gracias Hugo por esto, por seguirnos siempre, que siempre está con nosotros, y bueno, sí, peleamos hasta el final, hasta la última partida, vamos a estar peleando, para ver si llegamos a un objetivo, que es salir campeón. Muy bueno el programa Hugo, y bueno, les deseo lo mejor a Huguito y a Tomás, chao. ¡Gracias! 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 Estamos con dos invitados especiales, especiales porque van a hablar del rey infantil, algo que siempre quedamos en deuda, muchos los medios, en darle más importancia al rey infantil, que es el semillero. Este fin de semana va a ser muy importante, porque este fin de semana va a haber infantiles por todo lado, pero no quiero hablar de eso, vamos a dejar a otros invitados, estamos con Juan José Morán, y Esteban Madrid Esteban, tesorero de la Comisión del Rey Infantil de la Unión, y Juan, y Juan Morris, uno de los máximos referentes, que tenemos aquí en Tucumán, del rey infantil. Bueno, bienvenido, y bueno, le pasamos la posta con Hugo a ustedes, ¿qué te parece Hugo? Así hablemos de los chicos. Pipa Escalante no está, está Esteban Madrid, pero dice que habla poco, pero acá tiene que hablar un poquito más, ¿qué opinás Morris? Métanle patas muchachos. Correcto, correcto. Morris, sí, me chateaste, no se olvide del rey infantil, ahora tenés piedra libre, ¿eh? Muchas gracias por invitarnos primero, muchas gracias por abrir el espacio este, para que tengan labor los chicos, seguimos creyendo que ampliando la base de las pirámides, podemos tener muchos buenos jugadores y buenos tipos, así que seguimos trabajando con eso y por eso. ¿Hace cuántos años que estás trabajando con el rey infantil, Morris? Y desde el 87, hemos trabajado juntos, 87, 86, por ahí todo. Sí, sí, más o menos, muchos años son. Muchos años. Y siempre los sábados y los domingos usted se lo ve ahí en el film. Sí, 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 sí. Esteban, ¿te sigue o no? Esteban hace 15 años o sí? Sí, en rugby infantil y en la unión estoy hace 7 años. Sí, sí, a la par de la gestión de Morri como presidente y lo sigo al pie de él. ¿Y a Papuche lo escuchan a veces o no? Sí, Papuche, hay que escucharlo. Él da el cierre todos los lunes en la reunión en la comisión de rugby infantil, él da el cierre de la nota. Lleva de pocos que se hagan en el mundo tanto de rugby infantil como Papuche, ¿no? Pienso yo. Sí, sí. Hace 63 años que entrena. Sí. ¿Qué opinan ustedes? Sí, aparte de la parte pedagógica, la base pedagógica que tiene Papuche, no sé si hay mucha gente que la tenga, así que hay que escucharlo. Bueno, comentanos un poquito. Decimos que entre el fin de semana de los chicos, eso, eso que... que nos comenten un poco por qué. ¿Por qué este fin de semana? ¿Por qué están ellos acá? y tantos chicos aquí en Tucumán, ¿no? Bueno, este fin de semana, hace muchos años, este, de hecho, el número 28 se hace, el 28, 28, el ISEO Rival, que se hace... El torneo número 28. El torneo número 28, que se hace acá en Tucumán, que es un, no es un torneo, no es un encuentro interprovincial, la verdad, cada vez vemos más lejos y de más provincias. ¿Cuántos equipos este año? Este año 34, ¿está? 34, ¿y se va a hacer en...? En Tucumán Racky. La sede de este año es en Tucumán Racky. ¿Sábado, sábado y domingo? Sábado y domingo. ¿Todo el día eso? Sí, todo el día. Para chicos de menores de 14 años. M14, sí, menores de 14 años. Lo bueno de este año es que van a participar los clubes en desarrollo de Tucumán, Aguara Guazú, Montero, Tafibiejo... Toda la Ruta 38. Así es, todas las cosas. Pero bueno, lo bueno es que van a estar, van a estar, van a estar presentes y eso nos hace muy bien a nosotros porque la impronta, digamos, de esta comisión es apostar al desarrollo del Racky en el interior de la provincia. ¿Y usted, Esteban, qué puede sumar a lo de Morris? Y bueno, que aparte del encuentro de la M14, que es en Tucumán Racky, y como dijo Morris, tenemos otro encuentro, el del M13, el Negro Guzmán, en Universitario. Y después tenemos el Tito Cenice, de M9 a M12. Y también hay un encuentro con los más chiquitos que son los pulguitas, de M6 a M8, en Humberto Gravano, que en Tafibiejo. O sea que están casi todas las edades diseminadas en toda la provincia. Están todas, todas cubiertas. Entonces, igual, estamos en Tafibiejo con los chiquititos. El Tito Cenice, que es un clásico también, ya se ha convertido en un clásico que lleva más de 13 años. 15 años ya. Es del 15 años. 15 años Tito Cenice, en un tenis, y bueno, y le hizo el rival, bueno. Y el Nero Guzmán, en un tenis. Y el Nero Guzmán, hace varios años también universitario. ¿Ustedes lo conocieron a Chapaleo? Yo no. Yo no, yo no tuve la suerte de conocerlo. Tomás, ¿podés contar un poquito quién fue Chapaleo? Yo lo he conocido. Sí, podemos contar quién es Chapaleo. Chapaleo, bueno, y también está... Eliseo, le decían Chapaleo. Le decían a Eliseo Rival. Eliseo Rival, bueno, fue hombre del casi, llegó a ser presidente de la UAR. Bueno, pero también lo saben ellos, no, no lo conocían, pero también lo saben, la trayectoria, porque aparte, se la vienen comentando en cada Eliseo Rival, la historia es como si ya lo conociera, ¿no? Aparte, yo quiero que dejar que también cuente algo Morris, pero bueno, para terminar un poquito, Chapaleo llegó a ser presidente de la UAR y bueno, se dedicó a difundir el rugby, así como Papucho lo estaba haciendo ahora, en su momento, en muchos lugares y también vino Tucumán. Fue entrenador de la primera del caso y salió varias veces campeón. Sí, sí, sí. Sí. Hay un caso particular que se está dando, ¿quién muere, 28 es este? El 28. ¿Quién viene, Morris, de hace 28 años o va a ser 27, tal vez va a ser... ¿Quién viene a presenciar y a estar presente? La esposa. La manda. La manda, la manda el rival que siempre está, todos los años está y el encuentro se cierra con la participación de un clásico, digamos, que es el encuentro entre dos equipos que se cierran el encuentro, como digo, que se llaman el encuentro de Barbarians, Barbarians Tucumano y Barbarians de afuera. Son dos equipos... Son dos equipos de invitación. Son dos equipos de invitación que se hace con dos chicos de cada club, pero que la particularidad es que no se trata de que sea el mejor jugador en el juego. ¿Los eligen al azar los entrenadores? No, los chicos. Eligen al chico por ser buen compañero, por ser el chico que no ha faltado nunca entrenamiento, no ha faltado nunca, el que está siempre, el que digamos... O sea, el que es ejemplar. El ejemplo, exactamente, el ejemplo de la división. Es buenísimo eso. Entonces, por ahí son tan entretenidos esos partidos que realmente da gusto verlo porque como dos chicos que se acaban de conocer puedan hacer una tijera, puedan hacer cualquier movimiento de juego que muchos equipos lo entrenan durante años y capaz que no le salen, pero estos chicos se acaban de conocer y le salen simplemente por el gusto de jugar. Hay mucha espontaneidad. Exactamente. Y para este encuentro, para este último partido se hacen camisetas especiales a tales efectos, ¿no? Y una de esas camisetas se le regala a Amanda Rival. De esas camisetas... O sea, que este año se llevan a número 28. Se llevan a número 28 y me cuenta que tiene una habitación en su casa donde tiene todos los recordatorios, pero una pared es de los cuadros de las camisetas de los Barbarian del señor Rival. Yo te voy a perder algo. Elicio estuvo el fin de semana en Tucumán, justamente en Tucumán Rugby, invitado por la Unión de Rugby Tucumán, dando charlas con los chicos, ¿no? Se fue de Tucumán el día lunes a la mañana y el jueves 9 de mayo falleció. ¿No? ¿Qué año fue ese? El 1986. El 9 de mayo de 1986. Fue un día jueves. Bueno, en septiembre, o sea, el mes del fallecimiento del Chapaleo, se hizo el primer encuentro que se hizo el rival. En ese momento se tomó como un homenaje al Chapaleo, bueno, un agradecimiento a alguien que me ha dado mucho. Jamás, a lo mejor, se pensó que hoy estamos hablando del número 28 y cuando se alimentó Amanda aquella vez y que todavía estaba muy sensibilizada, hacía poquito lo de Chapaleo, fíjate, hace 28 años que Amanda está viniendo y nunca faltó a la cita, ¿no? O sea, evidentemente tiene ya su calendario el fin de semana este de agosto porque los primeros años no eran agosto, hasta que se acomodó agosto ya era... Hoy, ya siendo el número 28 lo de disfrutar con un cariño tremendo, me imagino yo, porque, a ver, yo me acuerdo, te saco un poquito, yo me acuerdo bien de Chapaleo. Era un petillo divino, yo tenía 20 años, jugaba en la primera vez y él casi y en el tercer tiempo y siempre charlábamos que yo, pero un tipo que una sabiduría de todo el rugby y un tipo que transmitía felicidad, siempre estaba alegre, nunca lo vi enojado, pero me acuerdo como si fuera hoy, ¿no? Y en ese año, creo que en el 74, que fue el primer año que yo jugué en primera, él era el presidente de la UAL. El 74 es el presidente de la UAL. Y me acuerdo bien porque él casi no ganó la final. Bueno, estaba divertido porque no había ganado, pero bueno, era un amigazo y un amigazo de todo y realmente un poco me enorgullece que esté acá participando de lo que ustedes trabajan todo el año y hace muchos años morir. Realmente es un orgullo. Si me permitís, también le di un homenaje a Chapaleo, tuve la suerte de conocerlo mucho en lo personal, el tiempo incluso que tuve casi, pero también quiero aprovechar para homenajear también al Negro Guzmán, un gran tipo que también formó muchos jugadores a lo largo de muchos años, en especial empezó con los infantiles y después con los juveniles y también en el caso nuestro lo conocimos muy en especial a Tito Cenice. Tito Cenice es realmente un amigazo si bien no fue entrenador pero fue un gran amigo de todos, un gran formador de amigos, un gran formador de amistades, un generador de estar permanentemente con su buen humor o no a veces quizás, pero siempre generando cosas muy buenas. Así que, bueno, queremos aprovechar esto para que homenajearlo justamente a los nombres que llevan estos encuentros. Tomás, yo no pongo mi genio, ¿no? De Tito Cenice sí me acuerdo pero no me acuerdo tanto, soy franco, pero de Gumán sí me acuerdo muy bien porque la primera vez que vine a jugar rugby a Tucumán, yo tenía 17 años y jugamos contra, era cuarta en esa época, universitario y el entrenador era Gumán y jugamos dos partidos contra Uni y el día siguiente contra el seleccionado. Contra Uni no le ganamos, yo digo o si gana o no se gana. Cacho Valdés era el árbitro, después hablamos, no importa. Pero el entrenador era Guzmán y al día siguiente jugamos contra el seleccionado pero tengo un muy buen recuerdo de Gumán, o sea que no puedo decir que conozco a todos, pero tengo muchos recuerdos y disfruto transmitiéndolo o recreándolo. Bien, y después de esta neutra de Hugo también quiero terminar con los homenajes que es el cuarto homenajeado en este fin de semana que es Humberto y Ciego Larano, ¿no? Realmente, un tipazo que yo creo que estos tipos de homenajes están bárbaros, ¿no? Y que los chicos deben saber también quiénes fueron cada uno de ellos, así que tanto Chaparro Rivar como Nero Guzmán como Tito Cenice y Humberto Ciego Larano que están homenajeando todos estos clubes el rey infantil y bueno, no nos sumamos, ¿no? Witton, disculpadme, vamos a un pequeño corte y después vamos a seguir charlando con Morris y con Esteban, ¿sí? Un pequeño corte entonces y muy pequeñito y volvemos. Y seguimos conversando acá con Morris y Esteban de los chicos, bueno, queremos hablar que usted nos comente un poco más sobre todas estas actividades de los chicos. Están todos los patras chiquititas hoy porque vamos a hablar de los chicos, ¿eh? Todos los chiquitos. Tomás, creo que la oportunidad merita hacer hincapié en este evento que va a haber en este evento nacional que es sede de este año Tucumán en septiembre que es el Congreso Nacional del Reye Infantil en Tucumán donde vienen delegados de las 23 provincias argentinas de las 23 uniones mejor dicho donde vienen todos los oficiales de desarrollo y toda la cúpula de la Unión Argentina del Reye Infantil que hace el desarrollo y a la par de este Congreso Nacional que se hace todos los años se hace el primer foro sudamericano de Reye Infantil donde viene gente de toda Latinoamérica de Venezuela, Colombia, ya en confinamiento Uruguay, Chile ¿dónde se va a hacer? se hace acá en Tucumán en el Hotel Catalinas se hace una parte en el Hotel Catalinas y otra parte en los clubes anexos ¿cuánto tiempo va a durar eso? y eso dura comienza el viernes a la mañana y termina el sábado a la tarde me parece realmente muy bueno que se hagan estos tipos de Congreso son importantísimos sin más no recuerdo el último que se hizo en Tucumán fue en el año 85 también en el mismo lugar con otro nombre en ese momento pero en el año 85 vinieron también de todas las uniones de la Guardia y fue realmente impresionante yo tuve la suerte de participar en este Congreso bueno y entonces se van a reunir aquí esta vez me decís el Foro Sudamericano si hay un Foro Sudamericano y el Congreso Nacional que todavía se está digamos se están desarrollando los temas ya está el temario armado todo pero se están desarrollando los temas y dándole profundidad incluso este año se está invitando a todas las uniones para que presenten la problemática de cada unión porque en cada unión vos sabés que tiene su idiosincrasia de juego su el problema del clima el territorio y todo eso por ahí nosotros nos toca jugar con 40 grados y Mendoza juega con 3 grados bajo cero entonces hay muchas cosas que hay que ajustar en los reglamentarios por ejemplo nosotros la idea hay una idea reglamentaria que se juegue con lluvia y acá por ahí si se puede jugar con lluvia mientras vos tengas una temperatura normal si haces llover los productores del territorio se van a poner muy contentos con vos te aviso ya te aviso serías un genio si haces llover así una cotación al margen así que bueno lugares que se yo como decía Mendoza Neuquén la parte de Puerto Madre en toda esa zona si llueve y hace 3 grados bajo cero con un chico no se puede jugar en esas temperaturas y en esas condiciones climáticas y menos con los terrenos donde se juega entonces todo ese tipo de cosas todo ese tipo de situaciones que se presentan en cada unión los delegados de cada unión van a traer un tema para explicitarse o lo mandan antes para armar el temario lo mandan antes y se arma un temario por eso el foro va a ser muy rico en cosas incluso hay nutrición infantil hay varias psicopedagogía hay varias cosas de tratamiento especial que el foro va a tener ese atractivo sería muy bueno un rey para que se difunda bien todo eso ¿no? para que estamos tratando de que sea que se pase a través de Unión Argentina de Raib y se pase a todas las uniones y todas las uniones descarguen digamos en su oficina de prensa para que salga a los medios ¿no? era la idea principal creo que creo que la Unión nuestra estaba trabajando en eso así que sé que la Unión Argentina de Raib ya en su página tiene colgadas algunas cosas sobre todo toda la información que va mandando Fernando Elimbahue que es el director nacional de Raib Infantil de los oficiales de desarrollo así que vos perdón Morri este Esteban quiero que hables un poquito en serio largate este no le podemos dejar el micrófono a Morri siempre y bueno yo siempre lo acompaño a Morri y estoy a a la decisión y al pie de él soy su mano derecha y él cuenta conmigo para todo si bueno Esteban que cuentes un poco a la gente que por ahí no sabe como se organiza el Raib Infantil que por ahí cree que ya está todo armado como en la unión como se organiza la comisión Bueno en la unión del Raib tenemos un delegado que cada delegado representa un club y en el club tenemos un coordinador que asumimos el coordinador tiene los entrenadores que están a cargo de él y tienen un oficial de desarrollo también un oficial de juego este y con todas las divisiones desde M6 hasta M14 que corresponde al Raib Infantil ¿Y todos los delegados de todos sus clubes son los que conforman la programación controlan toda la recomendación que se cumpla todo? Así es así es tenemos un FICTURE que los respetamos todos los lunes tenemos una fecha para jugar el próximo fin de semana y se pasa el informe de las lecciones de los chicos si hay leccionados se controlan que todos los clubes jueguen a base de un reglamento de Raib Infantil para que bajemos el nivel de elecciones Lleva la estadística disculpame está bien está bien y también no te deja yo está bien Lleva la estadística si va año a año creciendo la cantidad de chicos como es el número si llevamos una estadística y no se morir corregime si me equivoco hoy creo que estamos en 3.500 chicos en Raib Infantil si y te hago quiero hacer una acotación al respecto cuando se comenzó a trabajar con el plan de desarrollo del interior había 96 y actualmente hemos tenido que dividir y se jugaba en un bloque que era el bloque de los invitados actualmente ese bloque se tuvo que escindir por la mitad fue creciendo los chicos se hizo tan grande que tuvimos que partirlo por la mitad que se llama un bloque centro y otro bloque sur porque había sido tan grande para que puedan participar todos los chicos que te llegaban a un club un fin de semana 500 chicos y era muy difícil manejar tanta cantidad de chicos entonces eso justamente te iba a contar el crecimiento de los clubes nuevos los clubes nuevos los clubes del interior se ha crecido bastante yo quiero hacer yo quiero hacer y dar las gracias en este espacio a los presidentes de los clubes que nos han apoyado a los presidentes de los clubes más antiguos por llamarlo de alguna manera porque de repente ver a 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 la a a no hay no hay dos tengo pero meter a mi entro a la cancha y me gusta ganar soy competitivo al mango siempre quiero que el chico gane pero el tema en infantiles o sea yo entregando primera o sea superior entregando juveniles y ya después te cuento la infantile pero el chico entra al cancha y quiere ganar siempre y para mí es muy bueno pero a veces yo porque pienso en el tema de las promesas yo el otro día fui a ver un poco los pumitas y aparecieron después varios chicos amigos a entrenar 14 o sea, ya están entrenando haciendo una especie de selección de M14 me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes de eso porque, o sea yo no voy a omitir opinión porque todavía no soy quien y no lo sé bien pero usted capaz que me pueden decir ¿eso sirve o no sirve? Mirá, es un tema es un terreno bastante bastante complicado en el que me está metiendo No es fácil Si no querés decir nada, no diga nada porque no me quiero está René Suelo, está Diego y Tomás hay varios amigos ahí que están enterando Patricio Arguello son todos los amigos pero yo lo que digo hay que saberlo orientar bien, ¿no? Yo creo que yo es mi opinión para desarrollar a los chicos primero hay que desarrollar a los entrenadores si yo llevo al grupo de entrenadores y hago una clínica con ellos y después bajamos líneas con esos entrenadores a entrenar a esos chicos espectacular pero llevar a los chicos y por ahí entregarlos ¿se está haciendo eso o no? ¿se está haciendo? Yo sé que hay clubes que lo están haciendo no, no, pero a nivel unión a nivel unión la unión lo está haciendo sí, a nivel eso se hace a nivel la unión entonces vamos bien no estás muy convencido no estoy convencido bueno, está bien pero bueno es un tema es un tema obviamente a regreso te lo pregunto porque Hugo, de hecho mi club no participó del desarrollo con los chicos con los chicos de 2014 o sea, habrá pesado papucha ¿no? la opinión o no? y es muy probable bueno esta es una pregunta que obviamente quedará ahí pero es es para disaminar un poquito está bien y otra que no puedo salir de vuelta pero como para ir terminando ya este se la conté antes a Morrie pero se la cuento ahora de vuelta yo entrené mucho señor arriba entrené juveniles y una vez me tocó entrenar infantiles tres meses en el jockey de salto cuando vivía en salto fueron mis chicos de la segunda tanda fueron uno irresponsable de la jockey de salto totalmente pero obviamente y yo hay que hacer para darse cuenta el rugby infantil que es el capital donde se arman a todos los jugadores que hay que enseñarle a jugar al rugby no puesto enseñarle hay que enseñarle a patear yo lo jorobo siempre a mi amigo Gianotti enseñarle a patear antes que pasar y él me dice que no pero le digo si vos no sabías pasar la pelota pues escuchame así pero en broma hay que enseñarle toda la estresa tirar line saltar y abocar la pelota arriba vos fijate todas las cosas que se equivocan las de primera eso porque no se las enseñaron es como el idioma vos te enseñan a hablar inglés a los 5 años a los 50 habla barro si empiezas a los 50 hablas spanglish esto es lo mismo y obviamente me fui adaptando pero yo imponía como si fuera de arriba entonces un día se armó un partido muy lindo que yo pero terminó el partido lo junté a todos los chicos y obviamente la marabunta de padres y madres se puso a la vuelta y no pude con mi genio insisto y le digo a los chicos esto no es para ustedes es para todos ustedes que están allá se pueden callar un poquito y dejar de decir cosas porque y los chicos dicen ah si, si Hugo tiene razón Hugo tiene razón no tienen que hablar más bueno algo bueno hice porque es un infierno los padres y hay muchos que quieren que el changuito sea el mejor que el otro que sea y a veces o sea lo saca lo saca el árbitro lo saca el entrenador lo saca tengo varias más anécdotas que dije pero vamos a estar acá pero es una cosa que hay que educar a lo de afuera también y eso el otro día es que nos invitamos a Papuchi es una cosa que o sea como el principal problema que a mí se tiene el norte bueno es una anécdotas pero creo que le sirve para los que escuchan para todos los padres morre cuando vas a la cancha y vas a decir viste lo que dije Hugo por la televisión entonces te ayuda o no te ayuda bueno es un placer que ustedes estén acá ¿no? muchas gracias así que bueno no sé ustedes son los dueños así que si hay algo más morre de hecho están invitados este fin de semana a participar con nosotros en todos los eventos el viernes a las 22 en la Unión lo vamos a esperar y a toda la gente le invitamos a que a que conozca un deporte que es muy lindo y que es una forma de vida vamos a estar con nuestras cámaras y lo vamos a mostrar en próximos programas todo lo que se despliegue porque es impresionante así que bueno muchas gracias muchas gracias y bueno y ojalá ojalá todos los medios podamos dedicarle un espacio a los chicos morre te ganamos pero esta no es la primera va a volver de vuelta ¿no? che pero nos ocupa toda la cámara Damian fíjate que es divino ¿no? muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a los dos y bueno ya volvemos y 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 el próximo sábado debutan los Pumas en el Rugby Championship ya dio el equipo Filam entre las novedades buenas para Tucumán que está el cachorro Nicolás Sánchez de titular entre las novedades el rosalino Juanimov en una de las puntas en lugar de Horacio Agulla y los debutantes hay dos debutantes el cuyano Matías Díaz como Pilar y Matera un juvenil que viene de los Pumitas que dio mucho que hablar son las principales novedades se preguntarán si cachorro va de apertura donde está Felipe y donde está Hernández bueno Felipe va de centro y Juan Martín Hernández de fullback bueno esto es lo que viene para los Pumas pero los Pumas jugaron hace unos días en Salta Hugo estuvo en Salta trajo mucho material desde allí desde ver los Pumas con Newshowell Barbarian jugaron realmente un gran partido a mí se me queda la duda si realmente el rival no le permitió a los Pumas medirse de cara a este partido con Sudáfrica pero bueno primero te voy a decir ha sido un frío infernal lo veíamos por televisión la tribuya imaginaba después obviamente no hubo mucho público 7.000, 8.000 personas poco también producto de eso y el partido ya hay como todo tipo de partido de práctica previo al primer partido del torneo la Argentina jugó me gustó mucho como se reordenó y se agrupó en defensa porque muchos trajes fueron de recuperación de pelota muchos fueron de pelota muchos también en campo de ellos o sea eso es muy bueno es una parte buena bueno hubo un buen scram en general jugaron la Argentina jugó bien obviamente el rival no es inclusive no era el mismo del fin de semana anterior porque había varios que ya habían la primera línea entera por ejemplo ya había regresado a Australia pero creo que la Argentina le ha servido lo único que un poquito es vidrioso el tema de las lesiones se lastimó el capitán Fernández Lobe Corcho es la cabeza ahí Albacete no está bien Figales el Chip y Figales jugó un partidazo impresionante como corre la cancha recupera pelota 13-14 tacles y yo no sé si tiene reemplazante va a jugar yo no sabía que va a jugar Díaz el Chico Mendozino creo que va a jugar de izquierda no de derecho va el Chip y Figales Eusebio Guiñol o sea tenemos dos mendocinos en la primera línea la primera línea para mí es o sea Figales no se puede lastimar yo creo que no tiene reemplazo y realmente está jugando un nivel muy muy bueno hablaste con el Chip sí vamos a escuchar hicimos no hay mucho más para agregar el partido de los Pumas porque si Finan ya un poco creo que con todo esto le sirvió para armar el equipo que esa era mi duda pero hay jugadores que no se pueden lastimar es obvio jugaron muy bien los Wings me gustó mucho Tuculé que no lo tenía mucho jugó bárbaro lo pusieron de mejor jugador de la cancha a Landajo para mí el mejor jugador de la cancha fue el número 4 de ellos Landajo se ganó la 9 si se ganó la 9 pero el mejor jugador del partido para mí fue el número 4 de New South Wales 2-0-5 125 kilos y aparte lo mueve hay un encontronazo con Figalo que quedan los dos tendidos pero en realidad yo pienso que a los Pumas les sirvió y ojalá se refleje el sábado y un poco para terminar hicimos una nota con el Chip que me tuve que esperar una hora yo no sabía nada de cómo es esto de la prensa pero rompí un poquito el protocolo como es mi manera de ser había unos grandotes azules así enormes que cuidaban y claro de profesionalismo y no dejan entrar cualquiera yo mostraba la cintita pero obviamente rompí el protocolo porque tenía toda la familia y toda la hinchada de Chip y salía nota que ya la vamos a ver divina bárbara y creo que es un gran recuerdo para Salta y para toda la familia de Chip bueno para mí eso es todo bueno vamos a ver entonces Hugo buen trabajo allá en Salta vamos a ver entonces la nota con Chip y bueno las otras notas que también que hiciste ¿te parece? avance vámonos Juancito Figaro ¿lo conocen a Juan? Juan se va a los Pumas esto es una sorpresa para vos que lindo ¿no? ¿te gusta o no te gusta? me gusta está toda la familia mirá lo que es cerra que ni hablemos te mataste haciendo tacles 13 que conté 14 no ni idea más o menos un animal ¿qué dice señora? nada que estoy muy emocionada muy contenta y muy loca parece esta nota yo también yo también yo estoy con piel de gallina estoy con piel de gallina porque Chipi ¿por qué es Juancito? Chipi no más ¿qué tenés? para toda la familia y esto está la familia ¿te gusta o no te gusta? pero sí por supuesto la verdad que que muy lindo por primera vez jugar un partido que esté toda toda la familia ¿no? la verdad que es lindo y sabés que es un orgullo para mí hace hace un mes que empecé con un programa de televisión y mirá lo que tengo mirá mirá todo el día claro a toda la flía a toda la flía como tiene que ser lo vas a ver por la página web y te vas a divertir mucho es un recuerdo para toda la vida ¿no? como tiene que ser Huguito para el pibe que nos mira de allá para ese un aplauso para ese ¡Ao Chipi! dale, dale en esta noche tan linda y tan feliz todo mi amor a mi hijo al padre de Chipi y al mejor hijo divino un grandote divino que lo hemos cumplido ¡Ao Chipi! lo extrañamos dale, dale para que salga nada siempre yo te hizo estoy muy emocionado la verdad que estoy emocionado siempre estas cosas son momentos de reencuentro y de vivencia y bueno siempre deja algo algo lindo ¿sabes que lindo recuerdo para toda la familia de Chipi y todo esto? por supuesto así que bueno Figalo está totalmente solicitado así que lo tenemos que dejar descansar porque ya se va ya se va de viaje y llegamos ya a la parte final escuchamos vimos el trabajo también este que llegó en Salta de los Pumas recordamos los Pumas el Cachorro Sánchez va a ser titular el sábado el otro Tucumano el Flaco Julio Farías Cabello va a guardar su turno esta vez en el banco todavía no está del todo bien recuperado pero bueno es una figura importante para que Tati Fila lo quiera tener a mano y es muy probable que ingrese y bueno lo que tenemos esperanza también de que por ahí Benjamín Macome pueda llegar a ser tenido en cuenta bueno lamentablemente sabíamos que iba como reserva pero no va a estar tampoco no va a estar en el banco Benjamín así que bueno no va a dejar con las ganas y con ese gustito de que hubiera sido lindo tenerlo a los tres tucumanos en este partido contra los Sprimbos en el debut de la Championship 2003 bueno les deseamos muchas suertes a los Pumas entonces para el sábado Huito ¿te queda algo? no creo que ya hablé bastante y bueno va a estar lindo el fin de semana con el partido de los Pumas y con las finales del Super 8 creo que va a estar apasionante así que ojalá podamos disfrutar un buen fin de semana de mucho rugby que es lo que nos gusta el sábado entonces frente al televisor viendo el partido de los Pumas y el domingo en la cancha de los tenis disfrutando de esta primera fecha de la ronda final del Super 8 una cosita más perdóname una cosita más que no me quiero olvidar que entre el primer grupo de la zona intermedia clasificó gimnasia y tiro de salta Santiago Montenio Lion y natación representando Tucumán en esa que va a estar esa pelea bueno que Santiago Montenio se tomó ya bastante distancia tomó bastante ventaja o sea que también es bueno porque puede sumar para el torneo nacional B si 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 se le hace difícil muy cuesta arriba porque se le escapó mucho Santiago Montenio pero bueno pero está en la pelea todavía quedan las tres fechas y bueno nosotros el programa es muy corto para que podamos abarcar todo esa es la realidad bueno si la verdad que sí vamos tratando de hacer lo que se puede pero bueno pero parece que estamos dándole a todos los povos que podemos dar el espacio bueno nosotros estamos de nuevo la semana que viene en vivo los días miércoles y ya saben pueden ver de nuevo el programa en la página web de TercerTiempo NOA los días que quieran la hora que quieran entran y van a entrar todos los programas ahí hasta el próximo miércoles canal 5 en invierno con vos tenemos mucho que ver